Muy bien chicos, que tal, como estan? Les habla Ava07 Y en este video vamos a ver un desafío muy fácil de esta serie Uno de los desafíos de rellenos típicos que siempre tenemos Y se trata del desafío de baila en lo alto de la grúa en plataforma patituerta Así que obviamente tendríamos que ir a esta localización Pero ya vamos a pasar al desafío No sin antes recordarles que me pueden apoyar con un me gusta este video Ok, apóyame con su like Y también no olviden suscribirse al canal si aún no están suscritos Para que no se pierdan los siguientes videos de Fortnite Así que todo el mundo con la campanita activa Y continuando con el desafío Primero que nada obviamente nos tenemos que venir a una partida de Fortnite Ya yo me encuentro aquí Y se supone que cualquier partida cuenta O que hay refriega de equipos o solitario La que ustedes prefieran En mi caso yo me encuentro en el laboratorio de batalla Para enseñarles el desafío Pero no funciona aquí Y lo que tendrían que hacer es venirse a esta parte de la plataforma patituerta Ya les voy a enseñar la ubicación exacta Por si no lo saben Es exactamente este lugar Plataforma patituerta Nos venimos por aquí abajo Y yo lo que les recomiendo es que caigan Desde que se lancen del autobús de batalla Porque se encuentran un poco altas Así que si se ponen a construir Va a ser un poco más complicado Y apenas caigamos aquí chicos Utilizamos cualquier gesto Y ya nos debería de estar contando Y estaremos completando el desafío Si por alguna razón no les cuenta Simplemente suben un poco más Por lo que dice el desafío de bailanlo más alto No sé si vais a contar en principio allá O si no simplemente suben un poquito hasta acá Y lo mismo Utilizan cualquier gesto Y ya estarán completando el desafío Espero que les haya gustado este video Y que les haya servido Y recuerden usar el mejor código EUAX en la tienda Mi nombre es Cb07 Y nos vemos en la próxima Chao chao